Las buenas obras continúan gracias a la ayuda de un distrito escolar y una compañía de mudanza a Banco de Alimento de la zona costera podrá alimentar a más familias. Cada año el distrito escolar de Flower Bluff y la compañía Two Men and a Truck se unen para recaudar donaciones para el Banco de Alimentos. Su colecta de comida enlatada comenzó el 12 de diciembre. Los organizadores dicen que es importante ayudar a las personas durante las fiestas y en tiempo de pandemia.